3, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Vamos a ponernos cómodos. Aquí cilveteamos al rey. Vaya apadreada de Donchik el otro día Palax, eh. Vaya apadreada. Se ha puesto de moda la palabra padrear, eh, en España. ¿Y eso qué quiere decirse? Bueno, es como que tan vapuleado. Padrear viene de soy tu padre. Soy tu padre significa que te pega una paliza. Que te da un baño. Eso lo están utilizando mucho los streamers en los juegos. Vaya apadreada que te hemos dado. ¿Veis? Estos cinco os foldeamos. Bueno. Aquí controla el jugador un poquito luz. Me gusta más el check aquí. No voy a continuar en este board. El turno es que sea muy bueno tampoco. Tenemos un poquito de showdown. Ahora tenemos un poquito más de showdown. A ver qué hace. Guau, overpot. Overpot. Tiene una pinta de slowplay y eso... Brutal. No tengo showdown ahí cuando hace overpot, eh. No tiene ningún sentido pagar ahí. Yo voy a jugar con mi estrategia, ¿vale? No voy a hacer muchas filigranas tampoco. Hostia, hace mucho calor estos días, eh. Charly, ya tengo casa en Ciudad de México, eh, para el evento. ¡Ay, tío, que os tengo que contar la anécdota! Sí, sí, me contaste. Cuéntale, cuéntale. El tipo que me ha alquilado la casa al lado del casino por Airbnb, que la verdad que está barato. Luego os enseñaré la casa. Te la voy a enseñar porque tiene muy buena pinta. O sea, resulta que el tipo, yo le digo, mira, me interesa ver si puede ser que en lugar de entrar a las 2, pueda entrar antes a las 10 o a las 11 de la mañana, porque tengo un evento en el Winland. Y luego, yo me quedo hasta el domingo, pero si casualmente llego hasta el lunes, sí sería posible pagarte por fuera un día más. Y ¿sabéis qué me dijo? Hostia, me cae la jota en el river. Voy a hacer solo call. Voy a hacer solo call para ganar a dobles. El tipo tiene una Q, gracias. He hecho solo call porque no me gustaba mucho el race. El tipo me dice, mira, Santiago, a mí me gusta mucho el póker. He visto que a través de tu mail ponía pokerexito.com, me he metido, he visto tu página, me ha encantado. Si quieres, el último día te lo regalo. Y luego, el día que tú llegues, como no hay nadie antes, le digo a la señora de la limpieza que vaya a las 7 de la mañana para que te deje la casa lista a las 10. Así que, ¿me has regalado un día? Sí, me quedo un día más. Dice, mira, si te quedas un día más, quedamos para hacer una chela. Yo te invito y me explicas, que tengo ganas de aprender a jugar un poco mejor. Así que, le he alquilado la casa a un recreacional. Santi, recuerdo poner el delay. Ronald, no lo he puesto, no te preocupes. No lo he puesto, no pasa nada. Ya voy mirando qué jugadores hay. Son todo brasileños y japoneses ahora y asiáticos. Si alguien se quiere sentar a intentar jugar una mano conmigo, le va a tocar jugar una mano de cada 100.000. Así que no tiene sentido. Igual el delay tarda un minutito en llegarles las manos. Así que, mira, te voy a enseñar la casa, ¿vale? Charly, a ver si te gusta. Es una casita pequeña, ¿eh? Para mí, para 4 o 5 días en Ciudad México. Será el tiempo, la vez que esté más tiempo en la ciudad. ¡Guau! Este spot no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada este spot. Voy a raisear el 4. No me gusta este spot. Me gusta... Prefiero raisear y ya le ponemos precio a la mano. Ya le hemos puesto precio a la mano y se acabó la mano ahí. Ya le hemos puesto precio a la mano. Y ahí se acabó la mano. No tenía ganas de hacer call y tener que revaluar el river. Mira, te voy a enseñar la casa que se ve bonita. Vale. Aquí voy a continuar con el 2. Voy a apagar. Tengo el backdoor de color y de escalera. Vamos a apagar una. Me cae otro 2. Esta es fantástica. Aquí puedo volver a hacer call y volver a hacer check en el river, ¿eh? Como si tuviera una jota. Le hago solo call y que siga veteando a una jota. A ver si me vetea el river. Ay, qué pena. No tiene nada. Tiene nada. ¿Lo veis? Pero no tiene nada. Así que era mejor no raisearle. Bueno, tiene una gucho. Qué pena que no tuviera a jota porque no mete el tercer barril, ¿eh? Qué pena. Mira, Charlie, le voy a dar la pausa. Le voy a enseñar la casa a Charlie, ¿vale? Un segundito. Aguantarme un segundo solo. A ver qué te parece la casa súper barata, ¿eh? 35 dólares la noche. A ver qué te parece, Charlie. ¿La ves o no? Tiene una sola habitación. Es para una sola persona. La casa se ve bien. Con su terracita ahí. Y la casa se ve bien en mitad de la ciudad, ¿no? Está bonita la casa, ¿no, Charlie? Dos habitaciones. Bueno, una habitación con dos camas. Me ha dicho el tipo que la habitación está montada así, con la segunda foto. Se ve bien la casa, ¿no, Charlie? Y de noche se ve bien. Una casita así al lado del casino, baratita. No sé si está Charlie o no lo ha visto. ¿Charlie está por ahí? No lo ha visto. Está bien la casa, ¿no? Me ha costado 4.000 pesos seis noches. O sea, 4.000 y un poquito más. Son 200 y pico dólares. Se ha regalado. Regalado. Aquí nos trivetea el enfermo de turno. Le voy a hacer cola, ¿eh? Le voy a hacer cola. Aunque tiene el stack caído, le voy a hacer cola. Y aquí vamos a tener un lío. Lo estoy viendo el lío, ¿eh? Lo estoy viendo el lío. El tipo ha metido medio bote aquí. Estoy viendo el lío, ¿eh? Estoy viendo el lío. Lo estoy viendo el lío, ¿eh? Lo estoy viendo. Lo estoy viendo el lío, ¿eh? Lo estoy viendo... ¡Ay! Esa la mano no me ha gustado nada. Reis trivet. Aquí vamos a meter la forbet. Y a ver si ganamos en el river. Es un maníaco, ¿eh? A lo mejor ganamos con el 9, ¿eh? ¡Ganamos con el 9! ¡Buena lectura! He estado a punto de pushearle el flop, ¿eh? Porque tiene el stack caído. He estado a punto de pushearle el flop, ¿eh? Pero he pensado hacer solo gol. Tiene 60 bebés. Los ases lastimosamente se han tirado. Charly te ha perdido, hijo mío. No, no, la zona donde está el casino está bien. Donde está el Winland, la zona está bien. Está muy barato. 36 dólares en la noche. Está muy bien. Unos 800 pesos. Está bien. No, no. Es una zona que está bien. He tenido suerte, básicamente. He tenido suerte. Tener en cuenta que en Airbnb, cuando alquilas la casa para tres personas, es más cara que si la alquila para una. Aquí vamos a vetear pequeñísimo el 9. Pequeñísimo. Tengo el backdoor de color. Aquí me van a hacer gol un montón de veces. Qué pena que no me han hecho gol. Hostia, vaya boa el que caía. Ahí hubiéramos tenido que los cachear. Os cuento las fechas del circuito. Mira, os voy a compartir la foto que la tengo por aquí. La tengo por aquí, que se la he compartido a los chicos antes. Mira. Os la voy a meter en el... Os la voy a compartir. Os voy a meter un link para que la podáis ver. Un segundo. Vamos a ir a InGur y os la voy a copiar. Os la voy a meter en el InGur. Por ahí. Un segundito, os la comparto ahora. Por ahí. Un segundo, os la comparto ahora mismo. Os la dejo en el chat para que la podáis ver. Y ahí está todo el programa de todos los días. Por si queréis verlo. Los torneos están súper bien. Bueno, Piñeiro tiene pinta de bastante talla. A este no le vamos a meter forbets. El A-10. El A-10 off aquí. No me gusta forbetearlo nunca, aunque el tipo tiene la triven muy alta. Sin posición no la va a tener tan alta. Voy a faldear. Es el tipo de jugador que tiene la triven muy alta porque polariza mucho en zona de robo. Pero contra UTG seguramente tiene un 10 o un 11. Bueno. Aquí tenemos una mano de esas que me gusta a mí. Como tengo la dama de Cora, vamos a vetear un tercio. ¿Qué es ese ruido? Ah, la perra. Los cuatro. Uy, este board es un poquito. Este. Esta mesa es un poquito de luz. Vamos a faldear los cuatro. Y aquí tenemos varias líneas. Aquí puedo seguir barrileando. Hay algunas dobles. Se ha completado solo una escalera. Voy a jugar a check call. Que creo que es el spot más sencillo para jugar a check call. Tengo segundo draw de color. Top pair. Si el tipo vetea overpot tenemos un problema. Pagamos dos tercios. Aquí tres cuartos sin problema. Top pair y flash draw. Y ahora tenemos nudes. Vamos a chequear a ver si el tipo vetea. Aquí no tiene sentido vetear. Porque él puede vetear dobles aquí. O convertir en bluff el 10 de Cora. O vetear el 10 de Cora. ¿Veis? ¿Habéis visto o no? El tipo vetea tres cuartos en el river. Puede tener la J de Cora. Entonces aquí me gusta el click it. Como si tuviera un bluff. Si tiene la J de Cora me paga. Con la J de Cora me paga el click it. Con la J de Cora me paga. ¿Veis? Me paga con la J de Cora. O sea que soy un mago. O sea que le adivino las cartas. Con la J de Cora me paga el click it. Porque no saben foldear. Yo solo voy a hacer eso con la dama de Cora. Los buy-in son en pesos mexicanos. Sí, Fer. Fer, chicos. Si alguno quiere venir. Si alguno quiere venir. La casa tiene dos camas. Si alguno quiere venir. Está invitado a venir a mi casa. La noche que... Bueno, hay una o dos noches. Que voy a tener compañía. Entonces si alguno quiere venir. Alguno de los días. Bienvenido. Charlie seguramente se va a quedar. La noche que salgamos de fiesta. O dos noches que salgamos de fiesta. Charlie los torneos son a la una. A las dos y a las cuatro. Bueno, la mano era muy fácil. Si el tipo mete a tres cuartos y paga tiene la J de Cora. Pero yo juego contra esa mano que creo que es la que tiene. Muy habitualmente tendrá esa mano. Tenía color en el turn el tipo. Tenía color en el turn. Ay, John, John, John. Que nos conocemos demasiado. Este es Fall contra él. Contra él, Rey 7 suited. Estoy muy dominado. Desde Suiza salimos para el evento. Fall, Sante, me cago en tus vuelas. ¿Cómo que Fall? ¿Cómo que Fall? ¿Cómo voy a foldear si tengo noots? Oye, me lo estoy pasando bien hoy. Cada vez que hacemos alguna locura por las tardes me lo paso súper bien. Aquí hacemos check porque tengo showdown. Aquí hago check porque tengo showdown ciega contra ciega. No tengo ningún backdoor, pero ahora tengo un poquito más de showdown. Ahora solo perdemos contra AX. Vamos a ver qué ocurre. El tipo chequea, que eso siempre es bueno. Y ahora haremos check call si no vete a pot. Haremos check call en el river si no vete al pot. Vete a pequeñito, hacemos call. Y nos gana con el kicker. Bien, está bien. Bueno, aquí contra dos. Vamos a vetear 2.4. Tengo el backdoor de color y de escalera. Este es un pescado, ¿eh? Este es un pescaote, ¿eh? Es un pescaote. Me ha hecho... A ver, creo que tengo alguna nota por aquí. Creo que tengo alguna nota, no. Pero es un pescaote. Hostia, me raicea. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Bueno, pues si raicea un pescado hay que foldear. Si raicea el pescado hay que foldear. Santi, ¿qué significa el ATS en el hot? Atentu Steel. El porcentaje de veces que abrirá el bote en zona de robo, lo expliqué ayer en una actividad. Es la media ponderada entre el Open Race, el cutoff, el button y el ASD partió por tres. Está explicado en la actividad hace dos días. Creo que no subí el vídeo, pero lo expliqué. ¿Quién eres? Es Juan Giela. Juan Giela. Juan Giela, lo expliqué hace dos días. El Atentu Steel es el porcentaje de veces que el rival abre la media que abre entre el cutoff, el button y el ASD. Y expliqué qué porcentajes habría en función de qué porcentaje tenía. Lo expliqué en la actividad. ¿Os acordáis, verdad, chicos? Hace dos días lo aplicamos. Yo no quiero agua. Era que daba 105. ¿Cómo? Era que daba 105 el número entre los tres números. Exacto, exacto, exacto. Chicos, voy a hacer solo gol con Q7. Ha veteado el 60%. Voy a hacer solo gol con dobles máximas. Con segundas tenemos dobles. Muy bien. El tipo vetea grande y ahora chequea el turn. Y aquí voy a hacer overpot. Sin pensármelo, ¿eh? Porque haría overpot también con AS10 de trébol y AS6 de trébol. Todos los combos draws vetería gigante. El tipo vetea grande y luego chequea pues overpot. Over, overpot. ¿Qué precio en euros tiene el main? Un poquito menos de 300. Es un torno de 300 euros solo el main y ven. Pero la gente gasta una de balas. La gente se deja una de balas que no lo podríais ni imaginar. Bueno, ahí tengo una trivet gigantesca de nuestro amigo. No tenemos datos. No tengo ni un solo dato de él. Así que en este spot, sin datos, no tengo datos. Tengo dudas, ¿eh? Hostia, me han metido la cuarta por detrás. Hostia. Hostia. No tengo datos y... Uff. Guau. Voy a foldear. No me gusta mucho foldear esta mano, pero voy a foldear. Podría haber hecho solo call. No lo tengo muy claro. El flop no era horrible. Es que ha triveteado a 11 y el otro mete la cuarta a 27. He tenido mal pálpito, chicos. He tenido mal pálpito. Esta es trivet. Pues muy bien. Aquí me gusta un cuarto. Contra middle position, ¿eh? Estamos jugando contra middle. Aquí va a foldear muy pocas veces. Aquí va a foldear muy pocas veces, ¿vale? Muy pocas veces. Aquí bloqueo Jotas. Bloqueo Jotas. Va a tener 10, 9, 8, 6, 7, alguna dama. Vamos a jugar a Chek a ver si nos da carta gratis. El meteo muy pequeño. A ver si nos da carta gratis. El tipo mete a solo un tercio. Si tiene As dama, el As no nos vale. Interesante. Vamos a hacer call. Y a ver qué hace en el River. Ahora tenemos Showdown. A ver si tiene 9, si se chequea, que no creo. Si mete a River es un spot jodidísimo. Va a vetear, va a vetear, va a vetear. ¡Chequea! ¡Ganamos! ¡Si chequea, ganamos! ¡7-7! ¡Buena, buena! ¡Guau! Impresionante. Las estamos adivinando todas, ¿eh? Te has metido en un lío sin querer porque muy... Si supieras la cantidad de veces que triveteo KJ Suite contra Middel contra esos jugadores... Pero, ¿por qué voy a foldear KJ Suite contra Middel? ¿Qué chorra que tengo de qué? Si tengo un trillón de outs. Si contra 7-7, 8-8 y 9-9 y el 6, me vale el As, el 9, la J, la K. Si me valen un montón de cartas. Si me valen un montón de cartas. Y además ha veteado un tercio solo. Y sé que tiene muchas de esas. Yo creo que la lectura no es tan difícil ahí. No podemos estar haciendo tanto check-fold en esos spots. Que el tipo puede tener asca. Un tercio. No, medio bote aquí. Medio bote de un pescao. Vamos a pagar una. Y aquí tenemos escalera en el River. A ver, vamos a hacer overpot a ver si tiene el 7. A ver si tiene el 7 y nos paga. O el 9. Overpot. A ver si me paga con el 9 o con el 7. No creo que tenga full. Solo me gana 9-9. Sé que no tiene nada. Uy, ya tenemos color. Vamos a ver qué ocurre. Medio bote otra vez. Pues call. A ver qué hace en el River. Si vuelve a vetear el River es una putada. Si vuelve a vetear el River creo que tengo que foldear aquí. Pero no tiene casi faraules. Ganamos. Ganamos con la J. Ganamos. Ganamos con la J. Pero para qué he metido a dos calles con 9-9. Que son horribles. Son malísimos. Tienen que hacer check en el flop. ¿Habéis visto lo malos que son? Que no estudian. Que no estudian. Que Juan con él está caído y son monos. Son pescaos. Que no estudian. Ese flop es check. Por eso le pago, ¿eh? Porque tiene una pinta de pescado que flipas. Por eso le pago. Porque sé que puede estar veteando de todo ahí. Y tengo una... Tiene que checkar porque tiene carta de short-down, ¿no? Claro. Tiene que hacer check en un war monocolor. No, agranda. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Te hago una pregunta. De la ballena asesina. ¿Cuál es la instrucción que se ha saltado? ¿Yo? Sí. Ah, él. ¿Cuál es la instrucción que se ha saltado? Veteando el flop. Como dije... No, no. Que no, no, no. Que cuál es la instrucción que se ha saltado. Si te la sabes, díla. Si no la dirá otro. No te sabes cuál... No, no, no. Charlie, ¿cuál es la instrucción? O Juan o David. ¿Cuál es la instrucción? La periodista. La periodista. La periodista. La periodista se ha saltado. La menstruación. Gabriel, ¿por qué no estudias? Porque no te saben nada. Cada pregunta que te hacemos no sabe la respuesta. Gabriel, ¿te das cuenta que yo intento que aprendas demostrándote que no has estudiado? Porque todo el mundo sabe la respuesta, menos tú, Gabriel. Hay que estudiar. Hay que estudiar, hijo mío. A ver, en esta no podemos abrirla. No, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, Gabriel. Hostia, estás... Santi. Dime. Dime, Charlie. Voy a la tienda antes de que me cierren. No tardo. No, vete tranquilo, Charlie. Si yo voy a jugar un ratito más y voy a cortar. Mira, chicos, contra este jugador prefiero volver a chequear la dama y no protegerla, ¿vale? Prácticamente no hay muchos... Hay dros de color. Yo bloqueo las escaleras. Voy a volver a chequear. A ver si tiene un 8 y se equivoca. Aquí, en un trivet pot, vamos a jugar... En este spot voy a jugar a check. Y aquí voy a baluetear la dama grande. Para que me pague con un 8. Si tuviera una dama ya habría veteado, yo creo. Hostia, medio bote. Medio bote contra un jugador que tiene 44 bebés solo. Vamos a ver el tour. Si sobe al tour tenemos un problemón. Si sobe al tour tenemos un problemón. Pues solo ganamos a 10. ¡Guau! Voy a foldear, ¿eh? Voy a foldear. Tengo mal pálpito aquí. No sé. El cuerpo me dice que folde. Hemos ganado, ¿no? Se ha tirado, ¿no? Sí, se ha tirado. Gabriel, no te lo digo con mala intención. Digo que hay que estudiar, ¿eh? Ya sé que en tres días no te vas a aprender todo. A mí me encanta estudiar. Yo amo estudiar y estudio hace mucho tiempo todos los días. Pero yo no juego todo ni unicach. Y esto es una modalidad nueva para mí. Cuando vos me decís en una jugada... ¿Pero qué juegas tú? ¿Pero qué juegas tú? Spin and go. ¿Y qué haces jugando spin and go? Si no tienes nivel para jugar spin and go tú. ¿Para qué juegas spin and go si no tienes nivel, Gabriel? Te digo todo lo que hay que estudiar para jugar spin and go. Bueno, aquí creo que voy a jugar a check call porque es un maníaco pescado. Mira, para jugar spin and go tienes que saber jugar sit and go. Luego sit and go turbo. Luego hiperturbo y luego spin and go. ¡Guau! Vete a gigantesco. Voy a foldear, ¿eh? Voy a foldear, está loco. Voy a foldear. ¡Hostia! Me caí a segunda nudes. ¡Guau! ¡Qué pena! No sé cómo puedes estar jugando spin and go, Gabriel, de verdad. No entiendo. ¿Qué haces jugando esa...? ¿Por qué? Es que es una modalidad que a ti no te sirve. Tú no tienes nivel para jugar a eso. Porque juego para una escuela y tengo la... Ah, juegas para un... Ah, ya entiendo. Y te bancan. Y te bancan. Claro. Ah, vale, vale, vale. Entonces me callo, me callo. Tienes que ganar. Me callo, me callo. Lo que quiero. Me callo, me callo. Si juegas para una escuela y te bancan, me callo. Si juegas para una escuela y te bancan, me callo. Me callo. Sí, voy ganando dos mil setecientos euros. ¿En cuánto tiempo? En... Un poco menos, un año. ¿En un año has ganado dos mil setecientos euros jugando en qué nivel? En cinco y... Iniciando diez y ahora a... O sea, ganas cuarenta buyings al mes, un buy-in al día. O sea, ganas un buy-in al día y sigues jugando spin and go de cinco euros. Diles a los de esa escuela que te están en el... Hay varios meses que no juegan. Ah, vale, 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 vale. Me dices que en un año has ganado dos mil cuatrocientos euros, para mí son doscientos euros al mes, son cuarenta buy-ins de cinco euros. Es demasiado poco para jugar bancado. No, más o menos quinientos, setecientos euros por mes. Así no, pero sí, tuve tres o cuatro meses que no juegan mucho porque tuve los problemas. Buen, buen, buen. Bueno, nada, asumiendo, es que quería aprender de estilos de jugada y demás, porque a mí no me basta con lo que me enseñaron. No, pero sí, lo que te enseñan para jugar, lo que te enseñan para jugar spin and go, no es póker. Es otra cosa. Es otro deporte, es otro deporte completamente diferente. Además, en los de cinco euros estás jugando contra puros recreacionales subnormales. O sea, la gente en spin and go de cinco euros no sabe jugar. No sabe jugar. No, no, por eso quiero encontrar estilos de... muchos estilos de juego y para explotearlos bien. Y para mí, acá en Argentina, con cinco y diez euros... Claro, 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 no, no, es que en Argentina eres rico, en Argentina eres rico ganando en estos niveles. Gano tres veces más que cualquier persona. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es que más, yo bastante sencillo me voy a dedicar a esto, pero no creo jugar niveles más altos para no tener una mala racha de 30, 100 bailes perdidos en un par de días y perder mi stack. Prefiero ser Dios jugando en un nivel de 10, 20 y con eso ganar mi vida, vivir bien y ser Dios en mi nivel. Y no tener esa mala racha de 100, 200, 300 cajas que te cogen y después estás jugando meses para recuperar. Esa es mi estrategia y de lo que quiero llegar. Fer, ¿estás viviendo en Lisboa ahora? ¿En qué parte de Lisboa vives? Que conozco un poquito la ciudad. ¿En qué parte de Lisboa vives? Que conozco un poco la ciudad. Yo gastándome dos mil euros al mes en Lisboa. Fer, si supieras lo que gasto yo aquí en Pachuca no te lo creerías. Y vivo como un príncipe, eh. Si supieras lo que gasto yo aquí, menos de 500 dólares. Aquí, si no necesito ni trabajar para vivir. Pasa que a mí me gusta mucho esto. ¡Hoy va! Bueno, aquí... Hostia, aquí no me gusta el check call, eh. En este spot no me gusta el check call. Prefiero metear un montón de draws. Y depende... En el tour podemos jugar mucho a check race. Joder, se ha tirado, tío. Qué mierda. Bueno, el tour era una peste. Ah, al lado el castillo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No sabía que se llamaba San Jorge el castillo, pero conozco el castillo. Aquí tenemos 10es. Contra este jugador vamos a jugar a check call insta. Y a lo mejor hasta le pago las tres calles. A lo mejor le pago turn y river aquí, eh. Le pago turn y river. Y aquí le va nueveteo. Aquí le va nueveteo los 10es, eh. No tiene un rey ni un nueve nunca. Ganamos. Tiene 8-8. ¡Ax dama tiene! ¡Pero dónde va! ¡Pero dónde va con Ax dama! ¡Vida dollars! ¡Pero son horribles, tío! ¡Se comen todos los valuers! Yo, chicos, lo digo siempre. O sea, es un tema de calidad de vida. Quizá la calidad de vida en algunos aspectos en España es mucho mejor. No nos vamos a engañar. Pero es que yo vivo igual porque es que estoy en casa todo el día. Es que tengo lo mismo que tenía en mi casa. Tengo exactamente lo mismo que tenía en Sancho Andespí o cuando vivía en Terrassa o cuando vivía con Mauri en el norte de Barcelona, en la Ronda de Guinardo. Tengo lo mismo. Tengo el mismo computador, la misma luz, la misma cocina. Todo igual. Y tengo la misma fiesta o mejor que la que tenía con Mauri y compañía. Tengo exactamente lo mismo y vale cinco veces menos. Y tengo lo vivo. El alquiler en Pachuca, si te digo lo que pago, no te lo crees. No te lo crees. Pago 300 dólares al mes por una casa de dos plantas en un fraccionamiento con gente de clase media alta. Digamos clase media. Pago 300 dólares, 320, 330 dólares. 300 euros incluido agua, luz, gas, electricidad, internet, todo. 300 euros. La casa tiene dos plantas, tiene seguridad, tiene de todo. Yo vivo aquí como un príncipe, lo juro de corazón. O sea, no me voy de aquí. O sea, el otro día dije, me ofrecen un trabajo en un casino de Las Vegas, dándome 5.000 euros al mes y no me voy. Te lo juro. Y es un sueño que tengo... Todo el mundo tiene un sueño de esos locos. El mío es trabajar en un casino de Las Vegas. Una temporada, de lo que sea. No sé. Trabajar en un casino de Las Vegas me ha apetecido. Aunque sea de currante, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un spot contra un short stack. Vamos a vetear extremamente pequeño para jugar a tres calles. Ya veréis cómo vamos a jugar ahí. Ya veréis cómo vamos a jugar aquí. Es un short stack, ¿eh? No tenemos datos, puede tener cualquier cosa. Vale. Aquí vamos a volver a vetear. Aquí vamos a volver a vetear el turn. Y chequear el river. Tercio, tercio, river check. Y ganamos. Mira, la casa... Mira, DPM. DPM 91. Te voy a poner un ejemplo que pongo siempre. Esta casa en la que yo vivo, en Barcelona no está. Esta casa solo la encuentras en Pedralbes. Esta casa en Barcelona no existe. Y si existe, está en la zona de Valvidrera, en la zona de Sarriá, en la zona de Pedralbes. Y esta casa en esa zona vale 3.000 euros al mes. O 4.000. O sea, esta casa por menos de 3.000 euros en mi tierra no la encuentras. Esta casa en Barcelona no existe. Pero si la encontrara, vale 3.000 o 4.000. ¿Yo en qué país vivo? Yo ahora vivo en México. Bueno, el tipo vetea overpot en el turn, ¿eh? El tipo más de overpot en el turn. ¡Guau! Esto la voy a pagar. No me preguntes por qué. Pero puede tener tranquilamente Q10 de corazones. Puede tener Q10 de corazones. Ahí chequea y ganamos. Tiene Q10 de Cora. 9-8 de Cora. Gracias. Pero no tengo valor en el River, ¿eh? No puedo vetear el River. No tengo valor. Porque Q10 de Cora, si le pago el overpot, no me pagan el River. Si yo pago un overpot y el tipo chequea el River, no tenemos valor nunca, ¿eh? Con Topper. ¿En qué país vives buscando un color? ¿Es abismal la diferencia? ¿Has vivido en Colombia? Sí, viví 5 años en Colombia. Y prácticamente lo mismo. O sea, pasa que el país es muy diferente. Es muy diferente el país. Este... Es la primera vez que trivetean 3 meses. Bueno, si aquí... Yo digo, tengo lo mismo. En Barcelona, que es el comentario del compañero del chat. Esta casa en Barcelona solo está en la zona alta y valdría 3.000 o 4.000 euros al mes. O sea, 3.000 o 4.000 euros al mes, que es 10 veces más lo que pago yo aquí. Estamos de acuerdo, no de PMI. Que una casa de dos plantas de 160 metros cuadrados en la zona alta de Barcelona vale una pasta al mes. Bueno, no la podrías alquilar. No te mareas jugando así. ¿Cómo marearme? ¿Por qué me tendría que marear? No entiendo. Tengo tres mesas y se ven perfectas. ¿Cómo me tendría que marear? ¿Qué prefieres? ¿Que juegue en mosaico? Yo siempre he jugado así. Es que llevo 20 años jugando así, chicos. Ya no voy a cambiar. ¿Qué diferencias de cuando vivía en Colombia? Bueno, muy diferente. Ya un día haremos, si queréis, un día hacemos diferencias entre Colombia. Aquí me he despistado, he hecho gol porque es el pescado. Diferencias entre México y Colombia. Pero bueno, la diferencia es abismal. De entrada en Colombia son todos expertos en política y fútbol. O sea, hay entrenadores de póker y expertos en política en todas las casas. Es un chiste, es un chiste, ¿eh? Es un chiste. No, yo la verdad, no acabé harto de Colombia. Hay muchas cosas de Colombia que he hecho de menos. Pero no creo que volviera a vivir en Colombia. Ya, digamos que ya me la recorrí, ya me la repasé toda. Vamos a dejarlo ahí. No es nada negativo, ¿eh? Digamos que ya la colección de la Liga de Fútbol de Colombia con todos los cromos, ya la hice dos veces. Entonces, no tengo ganas de volver a hacerla. O sea, el Lego, el Lego de Colombia ya lo he construido cuatro veces. No tengo ganas de volver a repasarlo. La fiesta, ¿dónde es mejor? Es diferente. Es diferente. La fiesta es diferente. Es muy parecida, pero... A ver cómo te lo digo. El tema de la fiesta es muy diferente. En México la gente es mucho más sociable. Es más parecido a España. En Colombia, tú no puedes hablar con una chica en la mesa al lado, puedes salir volando del local. No puedes socializar con la gente que hay alrededor. Tiene cierto peligro. La gente no le gusta... Puede salir herido. Claro, puedes salir herido. Puede salir herido. No es mentira, ¿eh? Básicamente, si tú estás en una mesa con amigas y en otra mesa hay chicos con chicas, y tú te pones a hablar con chicas de otra mesa, tú te la juegas. Aquí en México no. Aquí en México yo... Eso sí, yo he ido a hablar con chicas a otra mesa, o me han invitado a venir, y yo siempre he hecho el gesto de decirle a los chicos o a los hombres que hay una disculpa, con permiso. Siempre utilizo el con permiso y el una disculpa. Porque nunca se me han enfadado, ¿eh? Supongo que han pensado que yo no tenía ninguna posibilidad. Han pensado, uy, esto no nos va a quitar ninguna. Pues todas. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. Todo es para México, chicos. Todo es para México. No, si México son las nudes, Fer. Si yo lo digo cada día. Chicos, he estado en 27 países. He ido de visita, no sé, a 17, 18, 19, 20. Y el resto he vivido. He vivido en 6 o 7 países en mi vida. O sea, yo no cambio México por ninguno. O sea, yo no cambio esto. Hostia, vaya flop. Voy a donkear. No sé, se me ha ocurrido donkear aquí. Porque hay un tío que tiene 60 bebés. ¿Veis? Donkeo. Y ahora le pago. Y ahora vuelvo a donkear. Si no cae... Bueno, ya cayó el trébol. Aquí vamos a volver a donkear pequeño. A ver si vuelve a subir. A ver si vuelve a subir. Me vuelve a subir, ¿eh? Me vuelve a subir. Le voy a hacer solo call y sobear el river si no cae la Q. Y aquí le voy a sobear. Le voy a dejar pa'l metro. 36.4. Le voy a meter... Le voy a dejar pa'l metro. Me paga seguro, ¿eh? Me pusea. No me jodas que tiene 8.8. No me jodas. Que tiene color. Se lo come con patatas. Se lo come con patatas. El tema de internet aquí en México está muy bien, ¿eh? El tema de internet está muy bien, ¿eh? Yo tengo una... Tengo 100, 200 megabits. Y porque no he contratado uno más caro que no me hace falta. Os ha gustado la mano del 87, ¿eh? Yo lo sabía. El tipo... El tipo no se ha querido quedar ni para el metro. Se ha pelado solo. Esta no voy a pagar. No ha querido... Ha dicho, tengo color, te pelo. Se lo ha comido con patatas. No me preguntéis cómo lo he adivinado. Pero digo, yo es que este flop, este flop es perfecto para que el pescado se levelee. Y bueno, tiene proyecto color y se ha leveleado. No sé. Algo... Algo me ha... Igual que ha habido un par de manos que he dicho, aquí tengo un pálpito de que tengo que fondear. En esta he dicho, tengo el pálpito de que tengo que vetear. Ni para el metro se ha dejado. El tipo no ha querido hacer col. Ha preferido ir olín. Son muy pescados. Esta vamos a abrirla porque la ciga grande es más lenta que un meteorito. Aquí voy a pagar una ciga por un bote de 16. A buscar un milagro. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí porque hemos tenido un día espectacular. La verdad que estoy un poco cansado, chicos, que he estado con gastonteritos dos días. Hoy estoy recuperado, pero no tanto. Ya habéis visto que me he bebido dos botellas de agua. Bueno, una de agua y una de suero. Entonces, ahora siento que estoy perdiendo la concentración un poco, ¿vale? Además, llevo desde las 7 de la mañana trabajando. Vale, chicos, la verdad que me lo he pasado muy bien y me quedaría un ratito más. Y veo que hay mucha gente. Pero, mírale, vamos a hacerle una raita a nuestro amigo Disof, que estará feliz y nos quedamos con él 5 minutos. O parece bien o no, me hacéis el favor. Quedaros conmigo 5 minutos, que vamos a hacer un directo con Disof un día, todos juntos. Aquí voy a vetear pequeño el 8, no voy a chequearlo, porque hay demasiadas cartas por encima del 8. Por ejemplo, el 10, que ya mi mano no vale para nada. Prefiero vetear y aquí en el river voy a foldear. Solo gano si tiene 8-7. Tiene 4-3. Y aquí nada. Chicos, le vamos a hacer una raita a Disof, ¿vale? Con vuestro permiso. Vale, y ya me voy a ir, porque estoy un poco cansado. La sesión ha ido de puta madre. Nos hemos llevado casi dos cajas y no tengo mucho tiempo para estudiar. Chicos, acordaros que el Overpod cuesta 4,95€ al mes. Tenéis un montón de servicios. El Campus por 89€ al mes, que son 100$. Estamos todo el día con vosotros. No estamos haciendo directos todo el día, pero casi. Entonces, chicos, si alguno quiere aprender, ya sabe dónde estamos. Chicos, nos quedamos dos minutos con Disof y luego nos vamos, si queréis.